Confianza es lo que sientes cuando tienes todo un sistema de salud trabajando para que te sientas bien. Esa confianza solo la brinda el Sistema de Salud Melonita, la institución de salud sin fines de lucro de más experiencia en Puerto Rico. Contamos con una amplia red de hospitales de primer orden. Los mejores especialistas, modernas salas de emergencia, hospital de salud mental CIMA y nuestras importantes unidades especializadas en tratamientos de vanguardia. En el Sistema de Salud Melonita te servimos con amor cristiano. Confía tu salud en Melonita.